La Policía Nacional tiene una oferta innovadora para el Embalse de Topocoro. Dentro de toda la inversión y dentro de todo el plan que se está desarrollando desde la Gobernación de Santander, vamos a dar un ejemplo a nivel nacional, desarrollando un nuevo esquema de seguridad y tranquilidad desde la Policía Nacional. Tendremos un centro de atención interinstitucional, donde acompañado de las demás instituciones que tienen que ver con el desarrollo del Embalse, vamos a brindar todos los servicios necesarios para acompañar la convivencia y, por supuesto, los espacios de compartir en comunidad. Vamos a tener una embarcación donde en dos pisos tendremos disponibilidad permanente de uniformados, pero también de los servicios públicos que acompañan la convivencia en este escenario. Asimismo, para la inmediatez en estos servicios, vamos a contar una lancha rápida, donde transportaremos hasta 10 personas para llegar a los sitios que requieran de un apoyo inmediato. Pero en el caso de las reacciones inmediatas, de igual manera contaremos con dos motoskills. Estas motoskills van a realizar desplazamientos y patrullajes en todo el entorno del Embalse para de esta manera evitar que a personas inescrupulosas afecten la seguridad o perturben la tranquilidad de nuestro departamento y, particularmente, de nuestro Embalse del Topocoro. Para la tranquilidad de todo el sector de nuestro Embalse, también el Sistema Integrado de Seguridad Rural acompañará este desempeño y esta actividad. Lograremos a través de nuestros hombres y mujeres binomios a caballo que, desde la especialidad de carabineros, garantizarán la seguridad y tranquilidad de todos los habitantes en sus tierras, en sus predios, apoyarán la productividad y, por supuesto, generarán nuevo desarrollo social para este gran sector productivo de nuestro departamento. ¡Gracias!